Mi burrito chabalero voy camino de Belén Con mi burrito chabalero voy camino de Belén Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Los Gremlins son básicamente el resultado de lo que obtendrías si un pelucho adorable y un monstruo del espacio exterior decidieran tener una cita ciega Imagina a un Evo con una mala noche de sueño En cuanto a su proceso de reproducción, sí, son criaturas acuáticas Pero cuidado, porque si los mojas, ¡boom! La fiesta está en marcha y no hablamos precisamente de un baby shower Hay tres reglas de oro para cuidar a los Gremlins No exponerlos a la luz brillante, especialmente la luz solar Básicamente son como vampiros peludos La exposición a la luz brillante es perjudicial para los Gremlins Pueden sufrir daños graves o incluso morir No mojarlos con agua Si tienes un Gremlin, considera que tienes una mascota que no puede tomar baños A menos que quieras tener la casa llena de pequeños peludos traviesos destruyendo todo Cuando se mojan, surgen pequeñas protuberancias que luego se convierten en nuevos Gremlins No alimentarlos después de la medianoche Nada de alimentarlos con golosinas después de las 12 Aunque sinceramente, ¿quién puede resistirse a darles un bocadillo de madrugada siendo tan adorables? Si se les alimenta, se transforman en criaturas malévolas y destructivas A pesar de su apariencia diminuta, poseen fuerza y agilidad sorprendentes Además son inteligentes y capaces de utilizar objetos cotidianos como armas En la pintoresca Kingston Falls, que económicamente estaba más deprimida que un globo desinflado Conocemos al desempleado Rand Peltzer Un inventor cuestionable que incluso su tostadora le tenía miedo Desesperado por encontrar el regalo de navidad perfecto para su hijo Billy Rand termina en Chinatown Se encuentra con Mr. Wing Un comerciante que hace parecer a Yoda como un aficionado Rand tiene la brillante idea de comprar una criatura peluda Que parece una mezcla entre un peluche y un Pokémon Aunque Mr. Wing, sabio como un búho en una biblioteca Advierte sobre la responsabilidad que conlleva y se niega a venderla Pero su nieto adolescente sabiendo que su familia también estaba desesperada por dinero Vende la criatura a Rand a escondidas Pero no te preocupes, es solo una criatura pequeña ¿Qué podría mal ir sal, verdad? Además, Rand recibe tres reglas esenciales para cuidar de la criatura Como si fuera un Furby con un manual de instrucciones extraterrestre En una mañana tan fría en que los pingüinos estaban considerando mudarse a Miami Billy encuentra que su auto importado se niega a arrancar Probablemente en huelga de frío Billy, congelándose más que una paleta en el polo norte Se pregunta si llegar a tiempo al trabajo vale tanto la pena Aunque su perro Barney parece disfrutar del paseo congelado En el banco, Billy experimenta un día más pesado que bajar del auto a las compras de supermercado La señora Deagle, una anciana que sin duda enseñó a Scrooge Todo lo que sabe sobre ser Grinch Aparece para acusar a Barney Barney, el inocente perro de Billy, de un crimen que probablemente ni Sherlock Holmes podría resolver Afirma que Barney ha perpetrado el asalto a uno de sus preciosos adornos de jardín Y sus demandas son tan exageradas que podrían competir con las de cualquier villana de telenovela Amenaza con sacrificar a Barney como mejor compensación Sin embargo, Barney canalizando su espíritu de justicia canina Emerge de la guarida de Billy listo para defender su honor y asustar a la señora Deagle Mientras tanto, el gerente del banco, el señor Corbyn, le da a Billy una lección sobre llevar perros al trabajo Rand vuelve de su viaje trayendo consigo a Gizmo, el mogwai que despierta más ternura que un gatito en una caja de cartón Aunque Gizmo no se parece en nada a la criatura más malévola que puedes imaginar Resulta que tiene reglas más estrictas que una abuela en la mesa No es ponerlo a la luz brillante Mantenerlo alejado del agua como si fuera gremlin kriptonita Y bajo ninguna circunstancia alimentarlo después de la medianoche Porque ya sabes, Gizmo tiene horarios de comida específicos y debe evitar la obesidad mogwai Billy y su amigo Pete deciden jugar con Gizmo Sin embargo, en una serie de eventos tan desafortunados como un mal día en el circo Pete, sin querer queriendo, hace un truco de magia con agua Y de repente hay más mogwais que adolescentes en una película de instituto Billy decide que sería bueno llevar uno a la escuela con el profesor de ciencias Este decide realizar el experimento de la gota del agua Como resultado, sorpresa, aparece otro mogwai El maestro decide guardarlo para un examen más profundo Billy descubre que la personalidad de estas nuevas criaturas es tan variada como los sabores en una heladería Mientras Gizmo se mantiene en la onda de la amistad y la camaradería Los recién llegados demuestran tener más actitud que un adolescente en su primer baile Entre ellos, destaca Stripe, el mogwai moicano que grita Soy malo y lo sé Stripe, más astuto que un zorro, intenta morder la mano de Billy cuando este trata de rascarle la pancita La noche de un giro inesperado cuando Billy encuentra a su perro Barney suspendido en luces navideñas Billy sospecha de la malévola señora Deagle, pero no encuentra ni una huella en el lugar del crimen A la siguiente noche la tropa mogwai tiene hambre Y Billy, actuando como el chef de alta cocina, le sirve pollo frito Gizmo, como el vegano de la pandilla, se niega a participar en la fiesta Mientras tanto, en la escuela, el profesor de ciencias realiza un análisis de sangre a su mogwai Antagonizándolo como si fuera un villano de telenovela Tras trabajar hasta altas horas de la noche El maestro abandona la escuela alrededor de las 2.20 de la mañana Dejando medio sándwich en la mesa como si estuviera ofreciendo un festín gourmet para la criatura Más tarde, Billy descubre que la mayoría de las criaturas han desaparecido Dejando atrás capullos que parecen listos para formar su propia banda de arroba Su madre le pregunta si les dio de comer después de la medianoche Billy revisa el reloj y descubre que aún marca las 11.35 pm Porque los cables han sido masticados con una habilidad que solo los mogwai malvados pueden tener Billy y Pete se encuentran con el maestro de ciencias Quien les muestra la inusual metamorfosis de la criatura Luego de la campana navideña los chicos se van Pero los capullos comienzan a eclosionar Y Gizmo en casa busca refugio en un casco de fútbol americano El maestro a través de una llamada de urgencia Advierta a Billy sobre la liberación de los mogwai malévolos Cuando Billy llega a la escuela se encuentra con un caos sobrenatural El maestro ha sucumbido a una jeringa en el trasero Y la criatura ha evolucionado Ahora con garras, dientes afilados y una destreza para el caos Digna de una superestrella de películas de terror Mientras tanto las criaturas están teniendo su propio festín con Gizmo La madre de Billy se encuentra con los 5 capullos recién eclosionados Y suena el teléfono Es Billy, advirtiéndole que salga de la casa inmediatamente Pero las criaturas, astutas como diablillos traviesos Cortan la línea La madre se encuentra cara a cara con las criaturas en la cocina Y aquí es donde la ama de casa se convierte en una guerrera de la limpieza Y desata su furia asesina sobre las criaturas Desde la licuadora que se convierte en una trituradora de Moway Hasta el microondas Billy llega justo a tiempo para unirse a la refriega Con una espada en mano para enfrentar a la última criatura Pero no, aún queda el moicano que logra escurrirse como el último sobreviviente Billy con Gizmo buscan a la criatura traviesa en la YMCA Pero esta tiene trucos bajo la manga o bajo las escamas Se lanza a la piscina El resultado, una multiplicación de decenas de escurridizos y traviesos gremlins Emergen en una fiesta caótica de proporciones épicas Viendo la marea verde de gremlins expandirse Billy decide que es hora de retirarse estratégicamente de la situación Va a la comisaría con Gizmo como testigo peludo Y trata de advertir a la policía sobre la amenaza gremlin Sin embargo, la policía pensando que Billy ha estado en el ponche navideño Antes de tiempo, no le da mucha credibilidad Los gremlins están decididos a causar estragos Y no se detienen ante nada Su lista de travesuras incluye Herir a un pobre inocente que colocaba una carta en el buzón Jugar con la red eléctrica de la ciudad Causar caos en las calles manipulando semáforos Y provocando opuliciones automovilísticas Incluso la desagradable señora Deagle No escapa a su travesura Lanzándola por la ventana con un elevador de escaleras descontrolado Billy se sube a su coche que esta vez se arranca Y se dirige al bar Donde los gremlins están organizando su propia fiesta de navidad Están tan ocupados con sus travesuras Que ni siquiera notan a Kate Quien con una astuta táctica de cámara Demuestra que el flash siempre es su punto débil Los gremlins en el bar Parecen estar decididos a probar todos los límites Desde beber cerveza hasta romper todo lo que encuentran Incluso intentan un poco de breakdance Los faros del auto de Billy iluminan la ventana del bar Y Kate se va con él El auto se va a la huelga nuevamente Así que deciden salir corriendo como si estuvieran en una maratón Llegan al banco con la esperanza de un refugio seguro Pero los gremlins han convertido el banco en su propia versión del día de la independencia Billy y Kate notan que la calma ha vuelto al pueblo Y todas las luces están encendidas Pensando que todos los pequeñines revoltosos deben estar en algún lugar oscuro Van al cine local donde los gremlins ya tienen su función personalizada Nada menos que con blancanieves Billy y Kate preparan su astuto plan Se dirigen al sótano y comienzan a desatar el gas Y encienden algunos periódicos y toallas Con los gremlins persiguiéndolos como fanáticos en busca de un autógrafo Billy y Kate bloquean la puerta La fuga de gas provoca una explosión que resuena en todo el pueblo Y así es como los gremlins conocieron su trágico final Sin embargo, Kate detecta a Stripe en la ventana de una tienda Más cerco que una galleta empapada que se niega a desmoronarse Parece que este gremlin está decidido a ser la estrella de su propia película de supervivencia Billy toma un bat como si estuviera a punto de jugar el partido más importante de su vida Mientras Kate se adentra en las habitaciones traseras en busca de herramientas para iluminar la situación Stripe, el maestro de las artes marciales improvisadas Decide que va a equiparse para la batalla Agarra una lanzadora de pelotas, una ballesta y para darle el toque de caos, una motosierra Mientras tanto, Kate enciende todo lo que encuentra Por alguna razón, incluso la fuente de agua se une a la fiesta Mientras Billy defiende su posición como un héroe de acción Gizmo, encontrando un coche de juguete, decide dar un paseo a toda velocidad Stripe está listo para reproducirse nuevamente saltando al agua Pero antes, dispara su arma Es el momento estelar de Gizmo Quien maneja su auto de juguete por una pala inclinada Deslizándose por el aire y golpeando a las persianas La persiana se enrolla dejando entrar la luz del sol Y Stripe, ante el brillo celestial, se derrite en un charco de suciedad y cae al agua Dejando a todos asombrados por el héroe en miniatura y su épica victoria Más tarde aparece el señor Wing, el sabio protector de Mogwais Y rápidamente se lleva a Gizmo lejos del peligro occidental Le devuelve a Rand los 200 dólares como un recordatorio de que la responsabilidad es clave en el cuidado Y le dice a Billy que podría estar en la carrera para ser el próximo cuidador de Gizmo Coméntame si te crees capaz de cuidar de un Mogwai O si serías la ruina del mundo Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte También puedes ayudar al canal compartiendo el video o dejando alguna sugerencia o opinión Somos Insomnio Videoclub